¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les voy a supertodo y me requitan una vez más en Westland Zulor y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor aquí en Westland y pues vamos a ver qué es lo que es aquí, vamos a poner la musiquita, ahora está, me van a atacar hoy y recuerden que hoy es el día del Raide, vamos a darle durísimo a ver qué nos dan en este alijo, que no se imagina ni que botas tengo porque venía de lo que es la mina de cromita y de farmear telita esta de lino que no tenía y pues dejé el muñeco caminando hasta la casa y resulta que el muñeco no tenía bota no tenía sombrero y tuve que ponerle lo que tenía que era de zona nevada, dios, vamos a ver, hola amigos, ¿dónde están amigos? por aquí no está, vaya coño porque siempre me toca al otro lado, ¿por qué? que mentira vale, no hace caminar toda esta verga esa mierda voy a matar todito ya, mamones, 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 bueno, 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 bueno ahí va loco, espérate, aguántalo aguántalo el otro lado esta en el otro, la termita mira donde vaya el otro, se drogaron me reparo todo y nos vemos ahorita pues, bueno listo vamos a darle, es que tenía un poco de porquerías ahí, vamos a leer esto la porquería, me farmí 45 lingotes de acero, eso es bastante con esas placas, preparamos el resto, ya tenemos aunque sea algo ahí, algo, algo, algo vamos a ver que tal si me ha costado volver a recuperar las lemas porque es que es caro, no sale de este lado perfecto, ese me llevo el carro motos ni modo, lo llevo hasta aquí, el carro motos lo dejo en la ciudad y de la ciudad no lo volvemos, listo un sillito sin rollo, vamos pa'ca vamos a ver, vamos a ver, tu 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 tu, vamos a ver que nos toquen el alijo, recuerde que el alijo sale cuando uno sube la furia que es la candelita que sale exactamente del lado izquierdo del mapa que hay algunas misiones, creo que hay una misión que te pide que es que consiguen el alijo en el mapa y es obviamente subiendo la furia, matando bandidos, más que todo bandidos, matones esto aplasta viento, aplasta quebrantahuesos esto y esto que es de aquí, esto es la furia, si esto se sube a rojo, titila y entonces los bichos estos te atacan en tu casa bueno, que tal me lleve este pescado perfecto, 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 perfecto este no esta malo esta farmeado, esta bien no sale ni tan malo porque la herramienta es cara pero como la herramienta no la vamos a usar mas, no por ahora, no se si mas adelante se coloquen algún otro alguna otra función o algún otro objeto que tengamos que armar más adelante, entonces tenemos la herramienta ya de guardadita hasta la ciudad que nos toca si o si lo que es el raideo me imagino que todavía nos falta me faltaría como unas dos horas más o menos creo que me faltan dos horas así que los títulos están de grabar temprano para grabarlos en conjunto tanto el de Mudutini como el otro y pues aquí sacamos el alijo de una vez que no me tocaba el alijo o sea yo eso entrado más tarde pero para no llegar más tiempo en el otro ahora este pendejo hagamos esto aquí hagamos esto aquí venio mi cajita hoy vale, lástima aquí dice que dentro de si dos horas y 39 minutos bueno volvemos cuando esté listo pues listo ya vamos a apagarle a la señorita para que nos vea el mapa 20 segundos bueno se tardó un poquito pero ya saben que esto lo hacemos es por los materiales por lo que podamos sacar incluso bueno vamos esperemos que nos salga la caja esperemos que sí vamos a ver 6 segundos dios mío está tardando mucho mira esto salió un día y pico ahora sale dos días 10 yo no me quería la misión desgraciado pagamos los 200 y nos vamos pues vamos a ver donde nos toca la locura o quien nos toca en realidad a ver que tal aquí dejamos algo ya saben cuatro cositas que claro creo que aquí la ficha esta vamos a ver que tal vamos a ver si nos toca la caja si nos toca la caja fuerte por lo menos recatamos la de ayer es el deber ser que nos toque una buena casa que nos toque tan lejos que nos toque tan lejos que nos toque tan lejos doni nos toca doni primera vez que nos toca doni vamos a darle para allá uuuh no tengo comida no tengo comida o sea darle comida comida de caballo dios porque estas tan lejos 190 nos alcanzara yo creo que si 62 vale pues ok nos estamos muriendo de hambre recuerden que me traje una rota una ropa normal mientras lo que cabe porque ya de las otras no tengo pero sexy mira ese viejo de hermoso no vale vale que lo que si nos sale algo rico nino rico 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 nino y se me suerte a ver que tal dios a ver que es lo que pasa si nos cambiaron ese vecino si nos dieron ese vecino piche el mundo me esta preguntando la actualización coño es que no se apuran ellos son los que no se apuran yo quiero que salga ya pero no la sueltan porque tardan tanto ok este si no lo conocemos si rompemos aquí nos conseguimos que este ya lo conocemos ya ya sabemos que lo que nos va a dar uuuh ay señor pero este vecino que paso pues uuuh ramon si ha recho me esta cayendo a tiro mande otin oscuramos que no da nada creo no ah bueno pero yo creo que la vez pasada yo no rompí este ya me estoy acordando basura basura yo creo que esta me la va a tener que llevar los colmillitos epa que de aquí no es nada bueno el champ basura esto no lo rompió esta era la pistola fea esa a ver no 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 la porquería no la de la grande todavía a ver no si la de los colmillos pues los clavos de nuevo por que a mi por que a mi por que a mi aquí no hay nada aquí que había el horno moraditas una bombita una bombita una bombita una bombita que me hacía falta gracias a ver lo rompí por aquí hay que nada este señor esta me hace falta esta es para el carbón no es que esta es la que suelta la flaca no 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 a ver no es que debería por lo menos soltar mira esta atrancada aquí a ver es que me da la gran estafa vale no me da nada a ver a ver a ver a ver a ver que pasa por encima de los cofros a ver apretar que esta papelada es rara verdad es rara o tiene orillas cierto es raro bols o sea yo creo que la primera es que nos toca a ver una adilla pero dame algo bueno bueno hasta ahora no he sacado ninguna cajita fuerte que deje en la vaina lo que me parece raro es eso es que no tiene orillas o sea vamos por esta casa si está que te digo aquí esta peor que la otra dios pero es que ni siquiera una base así como que coño mire llévate por lo menos 300 cromos bueno hierrito un murito ya puro pasillo lleno de aire la casa de aire puro aire no puede ser no 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 por lo menos digno de llevárselo que nivel 5 te salvas pero primero es que una casa que no tiene pasillo ¿sabes? esos pasillos largos a ver aquí que hay chicos ¿qué es esto? esto es el agua porque esto es así ¿verdad? es muy raro es muy raro pollo va ok bueno comida pavones 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 no no tampoco es que que esto es muy buena esto que es otro escondido ahí joder pero otra base de colmillos y garras pero dios mío es que no me dan una base pero porque tienes que pegar en la pared tan molesto así no te molestes yo ni las bombas me sirvieron nos llevaremos entonces lo que resta en colmillos y garras que bola que bola mira 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 vamos a sacar cuenta una a ver aquí que estafado que puro colmillo y garras puro colmillo y garras es lo que había aquí una mierda dios mío por lo menos se pone a pensar un poquito vamos a pensar vamos a sacar cuenta ya va ya va lo que vamos a hacer es vamos a sacar cuenta cuantas armas nos pudiésemos gastar en caso de que nos tocase matar todos los animales esto me lo llevo y esto para el alcohol yo te comía gracias que tengo hambre esto lo que te da es agua que no se emocionen también tengo sed me lo llevo y lo llevo este tabloncito cagitos cuantos pescados gastamos gastamos 10 para reparar la esta de aquí pero creo que nada más, no hay más nada porque no, esto que tenía veamos si acabó esto, ya lo pegamos todo no hay nada bueno bueno listo, vamos a sacar cuenta, aquí tenemos más colmillas no tenemos más colmillas, aquí va a haber otro colmillas un chiquito me dice super te falta un cuadrito allá abajo, super, no revisaste cuño verdad que me falta la parte de afuera, dónde está la... verdad dónde está la... dónde está la carreta, vean aquí me decía me falta algo acá pero dónde está, es por ti a ver a ver, a ver, a ver, no jodas a ver están las curaciones, aquí eh... esto, creo que era aquí, ¿no? sí, porque van a decir, ay, creo que ya te la de 20, ¿qué tal? bueno, entonces sacamos cuenta, vamos hasta allá, hasta lo que es la casa, vean que esto no tiene... me pareció raro, pero la primera vez que veo una que no tiene pasillo chiquitico, ¿sabes? para dividir la... la casa, me parece bastante interesante esto que es, no, no, no... ¿cuño? muy bien después no lo había visto ok, entonces sacamos cuenta de qué es lo que tenía y qué no tenía y si valió la pena el radio, yo creo que sí, valió la pena porque... vamos a ver una cosa, mirad por ejemplo ok, cuántos osos hay aquí, cada becho te da 6 6 por 5, 30 son de que casi 6 osos ok, ¿cuánto te gastas de pistola? un poquito aquí son 29 lobos si no, pueden ser 4 o 5 lobos negros o sea, nada más aquí se gasta casi que un cuarto de lema mira, 15 de estas si los hagamos a crearlo con carbón, pues esto es caro 4 pescados que estamos más que bien que tengo 166 en el almacén me damos cuenta de esto esto para hacer el alcohol por cada 3 sacamos un alcohol tenemos aquí 6 6 por 3, casi 10 tenemos 9 aquí tenemos 30 30 piedritas de granito de granito que también es bastante aquí tenemos que 3x21, 21 troncos de fresno o sea, si se sacan cuenta, sí, pues sí, sí, sí hubo y este pues caro pero de los clavos, coño, aquí son 8 placas ¿no? una placa equivale a un clavo son 8 placas con 16 lingotes de acero o sea, es rentable lo que dice hoy pues más un muro o sea, sí, sí se pudo o sea, se puede decir que sí y bueno, mis hechos, espero que les haya gustado el video denle like, suscribanse, no se han suscrito comenta y comparte, tan malo no fue así que les dejo un gran saludazo pues y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!